Hola amigos, hoy venimos a la cervecería Coors, una de las cervecerías que se encuentra aquí en Golden, Colorado. Vamos a ver qué encontramos. Acompáñenme. Bueno amigos, aquí adentro de la cervecería, según lo que me está diciendo mi guía, que es este aparatito de aquí, viene en diferentes idiomas. Dice que la compañía se fundó en 1873, tiene muchísimos años de haber iniciado. Una de las cosas interesantes que tienes aquí al entrar es una representación de la cervecería de año con año, cómo fue evolucionando tanto la botella como el producto de la cerveza. Una de las primeras botellas de cerveza de la Coors. Bueno amigos, aquí vamos a empezar una parte donde nos van a mostrar algunos de los ingredientes, que es lo que lleva la cerveza. Tenemos aquí enfrente de mí, algunos de los ingredientes y vamos a empezar a observar. Bueno amigos, esto es todo dentro de lo que va a ser la área de calderas. Un dato interesante que vi aquí, bueno, que mi guía especializado, este, me dice que toda el agua que se usa para la elaboración de las cervezas es lo más importante que tienen aquí. Para mí, para mí, pues es importante, pero porque tengo que tomar agua. Bueno, ese no es el punto. El punto es de que el agua es recolectada de las montañas y es filtrada de forma natural. Eso quiere decir que el agua que cae de las montañas, ya sea de la nieve o de los ríos, que baja desde las montañas, ya viene limpia y lista para usarse en la cerveza. Bueno amigos, a mis espaldas tenemos lo que sería el área donde vigilan todas las calderas, donde checan el tiempo, donde checan la temperatura y están en todo momento monitoreando la cerveza. No sé si se alcance a ver aquí atrás, hay gente trabajando ahorita. Como les comentaba, aquí también tienen un laboratorio en el cual se checa la calidad del producto de la cerveza y aquí atrás tenemos el laboratorio donde se checa desde la calidad. Bueno, en esta estación te dan a probar un poco de cerveza fresca recién hecha y lista para envasar. Una de las curiosidades de esta cerveza es de que se envasa en frío y eso le da un toque diferente a la cerveza. Bueno amigos, a mis espaldas tenemos donde se envasan las cervezas. Dice mi guía que se pueden envasar de 1100 a 1800 latas por minuto. Eso es demasiadas latas en un solo minuto, pero si se pueden fijar está totalmente automatizado. Bueno amigos, una de las curiosidades es que esta cervecera fue la primera en usar botellas de aluminio reciclables para envasar la cerveza. Esta pared que tenemos aquí tenemos toda la publicidad que ha habido durante todos los años que ha existido la cervecería. Es muy variada, tenemos desde E.T. hasta MacGyver. Bueno, aparte de encontrar publicidad también podemos encontrar fotos de cómo se veía la cervecería al pasar de los tiempos. Hay un cuadro que se hizo a mano que me llamó mucho la atención y es cómo se veía la cervecería cuando abrió por primera vez en 1800. Una de las actividades que puedes realizar dentro de la cervecería es que aparte de que te hagan el recorrido por dentro de la fábrica y ves el proceso de elaboración de la cerveza, al llegar al final del tour te ofrecen unas cervezas para que las pruebes y veas la calidad de una cerveza recién hecha. Salud. Algo muy particular es el olor que despide toda la fábrica de cerveza, de hecho parece como si estuvieran horneando pan, es algo muy raro pero huele demasiado rico. Este río que cruza por aquí, por un lado de la ciudad, es de donde se toma toda el agua para hacer la cerveza Kursleib. Se supone que después de que baja de allá de la montaña se va filtrando. Otra de las cosas que llaman mucho mi atención es la arquitectura que tiene este pueblo, más o menos de pueblo antiguo. Uno de los pueblos más bonitos que he visitado aquí en Colorado es Golden, espero estarles llevando más pueblos como este o más ciudades como esta más adelante en el canal lo podrán ver. Recuerden que en el video anterior de cuando estuvimos en el acuario vimos lo que es la trucha arcoiris, pues en este río es donde se encuentra la trucha arcoiris. Bueno amigos, si el video te gustó, deja tu manita arriba, comparte, suscríbete que es muy importante para que esta familia siga creciendo y nos vemos a la próxima. Bye bye! ¡Gracias!